Un video difundido por la Asociación Civil Argentina dando a luz muestra el momento donde un nutrido número de médicos de Guatemala realizan los festejos de Año Nuevo en un quirófano mientras una mujer evidentemente espera que retiren su bebé mientras padece el dolor de parto. El video fue severamente criticado en redes sociales por el poco profesionalismo, falta de ética y nulo respeto a su paciente y a su hijo, mujer y bebé rehenes de una celebración de fin de año en sala de partos. Mujer de bajos recursos en ambiente hospitalario, dice en otra publicación de Twitter de la mencionada Asociación Civil. En un momento se puede ver a la madre sufrir por el dolor, segundo después retiran a su hijo de manera abrupta. Todos comienzan a gritar, saltar y llenarse de júbilo. Especialistas en los temas de violencia contra la mujer y derechos sexuales y reproductivos señalan que la violencia obstétrica es el trato inadecuado que padecen muchas mujeres durante la atención del embarazo, el parto y el puerperio cuando son atendidas en centros de salud públicos o privados. Video celebridades Aspecto físico de Miguel Bosé en video preocupa a sus fans.